Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Lo peor que puedes hacer esta semana Acuario es prestar dinero, no prestes dinero Yo veo que van a intentar convencerte incluso hasta quizá invocando cierta compasión Hay una persona, amiga, una persona conocida que está pasando por un momento de necesidad Y te va a pedir, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas Porque la posibilidad de que recuperes ese dinero, francamente, es mínima Salvo que lo pienses como un regalo, una donación En el plano laboral Hace poco te fue encargado algo importante Acuario Y quizá en un momento inicial no respondiste, no estuviste a la altura de las circunstancias Pero esto va a cambiar de manera favorable para ti Sobre todo cuando entiendas que hay ciertas personas de las que te debes alejar Y en cuanto al amor El hombre de Acuario esta semana Todo apunta a una ruptura Y una ruptura que francamente sería lamentable Pues esa persona que está a tu lado Es una persona que realmente vale la pena Piénsalo, no permitas que esto ocurra Mujer de Acuario Esta semana ¿Qué se ve en los afectos, los sentimientos, el amor? Va a haber una desilusión con una persona que estuvo ocultando ciertas cosas Un manto de oscuridad sobre ciertos aspectos de su pasado Y todo eso saldrá a la luz Prepárate para noticias sorprendentes Muchísimas gracias